Entraemos carga teletrosa camarada Trae Un caso Alguien me dijo que los Los usan los violinistas que están en carga Voy a poner la foto, pasando ballena También hubo cambio de circulación No es un juego Primeras ballenas siametas Es como si la tocas tú, si le tapo lo que le has tocado Ahora de la cola estaría aquí chido Dos colas Yo creo que sí nacieron vivas, ¿no? Pero se ahogaron Yo creo que ni podían nadar Yo le he comido un asalto Habría que ver que ahorita los comparten Yo le he comido un asalto 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 Yo le he comido un asalto